Ahora voy a hacer, me voy a desquitar de todo lo que me han hecho en todas las novelas. De repente quieres desquitarte de alguien o quieres pegarle a alguien o momentos que tenemos todos los seres humanos como de enojo y estos personajes se atreven, se atreven a hacer todo eso, entonces creo que a mí, para mí va a ser como liberador. El 99% de las veces te la pasas muy bien en toda la novela, o sea, tienes los carros, las chavas, la lana, los yates, vas a los viajes de la playa, no vas al mercado, vas a la playa, a tus anchas, bien bonito el muchachote y al final ya te matan. Una señora que se acerca y me agarra paraguasos, de verdad, así, pero yo no entendía qué estaba pasando, qué le pasa, qué, dónde, esto, qué. Y me empieza a decir, dejen paz a fulanitas, yo no me acuerdo cuál era el nombre del personaje, ah, deje de molestarla. O sea, yo no lo podía creer, pero al mismo tiempo, fíjate que me dio mucho gusto haber causado eso en esta señora. Pues fíjate que la gente sí me ha llegado a decir, qué mala y qué personaje, y por qué le estás haciendo esto a fulanita o a menganita, o sea, sí se lo toman personal, pero nunca nadie me ha agredido físicamente. Y la verdad lo agradezco muchísimo porque yo no estoy a favor de la violencia de ninguna forma. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.